¡Suscríbete! Caliente Bueno, seguimos Cada vez más cerca de la final, chicos The final, final count The final count Eh, aquí Sony Pásate por la residencia Tengo algo bueno ¿Tienes la Playstation 4 Pro con el Digimon Redigital y sale? Perdón, necesito el coche Le dijo perdón Se lo dijo con amabilidad ¡Cuidado! Soy ebrio y estoy asuelto No mata a nadie Aún Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Il Padrinocho Y seguimos Tenemos que ir a la residencia Me pica la espalda una barbaridad Ahora cuando llegue a la cinemática Me voy a rascar como un enfermo A ver Rápido, rápido, rápido No, yo no fui Mirá, una nueva forma de viajar ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Séptimo rollo de película! En la residencia de los Hurliones Detrás del árbol de la izquierda Bien, ahora sí Lo dejo acá No te olvides de mí cuando seas Don ¿Vale? Venga, pasa Sonito está esperando Cambio de planes Soni ha puesto a Carlo en su sitio Y lleva la operación con mano de hierro Los Tataya o los Tataglia Están desechos Pero siguen luchando ¿De quién será la maldita mano que los maneja en secreto? Don Vito recobrándose Pero dispuesto a dar el relevo Michael Corleone Aún en Sicilia Pero ansioso por regresar Tengo algo bueno para ti Espero que no quisieras irte de vacaciones Hoy Soy todo idos El banco de los Cuneo en el Bronx Allí les lavan el dinero Quiero que vayas allí Y les des una buena a plena luz Luego te lo llevas todo ¿Entiendes? Es para ti ¿Digo bene? Ahora vuelvo, espera Vamos, vete Tengo que cortarme el pelo Tiene que cortarse el pelo Allá va Soni Siempre con prisa Bien, vamos Vamos a seguirle rápido Que se nos va Se tiró de la nada Bueno, como les dije Hay que ir rápido Disculpen Vamos acá rápido al auto Sin hablar nada Bueno Soni se fue después de escuchar Una Conversación Se fue rápidamente A algún lugar Así que hay que seguirlo A toda vela, chicos A toda vela hay que seguirlo Vamos Aún no le pierdo el rastro Ahora a la derecha Esto me recuerda Esto me recuerda Al Harry Potter Cuando tenía que seguir A los niños De Slytherin Acá no me persiguen Nadie todavía Me persiguen después De lo que va a pasar ahora Vamos Todo es recto Todo es recto Por suerte Todos los autos Están corriendo Acá se pudre un poco La situación Porque hay muchos autos Así que hay que manejar Con mucho cuidado En realidad no Pero Lo digo por Para Llegar bien Al lugar donde Tenemos que llegar Para que no se nos vaya Hijo de perra Venga Vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Mataron a Sony! ¡Debemos vengarnos! ¡Descubra a los asesinos! ¡La música! ¿Cambió la música por completo? Aquí hay una forma de llegar más rápido que él, fíjense. Esto es ilógico. ¡Oh! Pero es imparable el auto de ellos, porque si no el juego se bogea. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, Tulio! ¡Uy, este puente! ¡Este no! Hay otro que es más grande. ¡Maldita sea! ¡Cómo me chocan todos! ¿Por qué? No, 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 no. Todavía no. Hasta que no me explote el auto por completo no voy a dejarlo. ¡Cómo me fastidia estas persecuciones de mierda! ¡Son horribles! ¡Vean, vean! ¡El enfermo atravesó el metal! Bien. Bien, 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 bien. Acá, acá a la derecha. Bien. ¡Malditos! ¿Cómo se atreven a matar a Sony? ¡Hell Kitchen! ¡Ay, me vienen los hijos de puta de vuelta! ¡Esto me parece un poquito mal! ¡Guau! ¿Cómo se prendió fuego por un tiro? Bueno, detalle. ¿Qué vas a hacer? ¡Deténme! ¡Dios! ¡Qué enfermos que son! Bien, bien, bien. Se murió la talla de mierda esa. ¡Vean! Y aparecen otros de la nada. Bien, ahí está el otro lado del camino. Perfecto. Pero no se preocupen, ellos se teletransportan. Acá a la derecha, a la derecha, a la derecha. Bien, Tulio, bien. Estoy manejando bien ahora. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa eso? Corran, corran para atrás, corran para atrás. La Thompson, nuestra amiga la Thompson. Ah, bueno, saqué la escopeta. En realidad necesito la Thompson, sí. Rápido. Por acá. Mirá dónde me aparecieron estos forros. Acá hay algo... No sé, pero... Por ahora no me meto. Ah, me da gracia. Lo estoy cagando a tiro y resiste. La música. Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Vamos a esperar que se nos recupere la vida. Estamos bastante lastimados. Bien. No. Sin pie, chicos. Sin pie. No. No. ¿Quién trabajas? Ha sido otra familia. No sé cuál. Pagar una tocadeja por el golpe. Tú sabes algo. De lo contrario, te habrían dejado allí. Vale. Sé que van de camino a un club en Westside. Hijo de puta. Espérate, le voy a abrir el vídeo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Prosigamos, no más. A ver. Bien. Vea el coche. Ah, no sé dónde me decía. Igual queda marcado en el mapa. ¿Saben qué? Creo que acá hay un rollo de película. No, no hay un rollo de película. Pero ahí en otra de estos almacenes hay un lugar así igual y hay un rollo de película. Bueno, vamos a usar el auto que está ahí. Y vamos. ¿Qué? Bueno, me dieron cinco minutos. Apenas salí. A ver, por lo que recuerdo... Estoy harto, estoy harto de esta mierda de gente que se mete... ¡Mirá! ¡Mirá! Dios mío. Es peor que en la vida real. O no sé si... No, es peor, es peor. Bueno, creo que era por acá. Queda bastante lejos, pero... Creo, creo que era por acá. Creo que era por acá. No recuerdo dónde era. Con exactitud. Por suerte no me persigue nadie. Cuando te persigue nadie es insoportable. Vieron cómo van más rápido que vos, se teletransportan. Es una locura. A ver si estamos yendo en buen camino. ¿Ahí era? No recuerdo. No recuerdo exactamente dónde era. Recuerdo que era en una bajadita. Creo que era esta bajada a la derecha. Sí, sí, creo que era a esta bajada. Y ahora venimos por acá. Y vamos en esta no. En esta de acá. A ver si mal no me equivoco. Es en un bar de por acá cerca. En un lugar de por acá cerca. Creo. No recuerdo dónde era. A ver. Podrá ser que esté allá. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Más lejos, más lejos. Pero era por acá. Ahora a la derecha hablamos. Oh, Dios mío. Cómo trato de manejar lo mejor posible. Bueno, acá. Acá se suben arriba de la vereda. Van con toda. Porque seguro estos almacenes no los habrán conquistado. Así que se suben con toda. Maten a todos los que puedan. Maten a todos los que puedan. Acá nadie les va a tener piedad a ustedes. Miren allá donde están los forros. Ahora me va a venir un gordo. Por algún lado. Ahí vino. Aún me falta un gordo. Uy, Dios. ¿Cuántos son? Dios mío. ¿Dónde está el gordo? Me aparece el gordo y me mata. Ahí lo veo, el gordo. Listo. Allá está el gordo. Bien, bien, bien. Ya lo dejé medio... Ay, me matan, Dios mío. Bien, bien, bien. Tuve que hacer esto de este parate porque... Si no, realmente me iban a matar. Bien. Está, está. Ahora creo que tenemos que ir por abajo. Por acá no era. Ah, pero curiosamente hay medicina ahí. Para si se quieren curar. Y... Vamos a destruir esto. Son 75 dólares, hombre. Todo cuenta. Las armas ultra mejoradas salen carísimas. Uh, esta misión bastante larguita es. Bueno, vamos a agarrarle a Magnum. Ahí está. ¿Sabes? Una bala de Magnum en realidad te hace estriza. Una bala de Magnum te hace un agujero enorme en el cuerpo. Este forro, cómo ataca. A lo Nathan Drake. No pasa nada. Inició una guerra con los tatayos. Chupa un huevo. Lo único que tengo que hacer es matarlo a todo y listo. Va, tengo que ir a lo del FBI nada más, pero... A ver... Déjame morir. Tengo que estar en paz con Dios. ¿Quién mueve tus hilos, viejo? Interesante lección de palabras. ¿Quién es el titiritero? Bueno... Un montón. Dile lo que quieres saber. Ahí está. Escucha bien. Escucha bien. No tendrás otra oportunidad. Ahora dime. ¿Quién está detrás de esto? No es a mi familia quien buscas. Somos débiles. Somos los que disparamos, pero no los que apuntamos. Eso es cosa del lobo. Tom Barsini. Tom Barsini. Tom Barsini. ¿Y vas a dejar a tu sos allá dentro? ¿Vos la dejaste morir? ¿Y te fuiste vos solo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo, chabón? La vida pasa volando. Perdona mis pecados. No. No, no te voy a perdonar. Encima de cobarde. Me queré perdón. Bueno, vamos a tener que salir de acá. Rápido. Me escuchan la música. Regresa a la residencia de los Corleones. Creo que ahora se pudre todo. Ahora se pudre todo, realmente. Ahora se pudre todo. Vamos, no más. Ya tengo presión policial. Yo estoy acá. Estoy mirando para adelante. Tengo que mirar para atrás. Irme todo el resto hasta donde vea la curva para abajo. Y después todo para abajo. Entonces lo que tengo que hacer es para atrás. Bien, llegamos. Pensé que realmente no iba a llegar. Ahí de seguro habré hecho un corto o una aceleración. Bien. Bueno. Llegamos. Mi mujer está arriba llorando. He oído llegar varios coches. Consiguere mío. Dile a tu don lo que todos sabéis menos yo. Han atacado a Sonia en el puente. Ha muerto. No quiero que se investigue nada. Tom. No quiero venganzas. Tienes que convocar a las cinco familias. Se acabó la guerra. Quiero garantías por parte de Corleone. Si el tiempo pasa y su posición se vuelve más fuerte, ¿no intentará alguna venganza personal? Somos gente de honor. No tenemos por qué dar garantías. Estoy dispuesto a lo que sea para dar con una solución pacífica. Porque tengo mis razones. Mi otro hijo tuvo que poner tierra de por medio por lo que pasó con Solosso. Ahora estoy procurando traerle a casa sin que corra ningún peligro, acalarán los falsos cargos que hay contra él. Pero soy muy supersticioso. Y si algún accidente le sobreviniese, yo culparía a algunos de los aquí presentes. Y entonces no perdonaría. Pero quiero decir que juro solenemente por la salvación de mis nietos que no seré yo el que rompa la paz que hemos concertado aquí. Bueno chicos, eso fue todo. Respeto 40.000, dinero 45.000. Eso fue todo. Es un día ciego para la familia. Por favor, dale mi pésame a Don Corleone. Bien. Bueno, lo dejamos hasta acá. Nos vemos a la próxima. Probablemente el próximo día será el último. Así que el último de las misiones principales, perdón. Así que nada. Nos estaremos viendo hasta el próximo, ¿sí? Cuídense y pásenlo muy bien. Tengo algo bueno para ti. Espero que quisieras irte de vacaciones hoy. Soy todo oídos. El banco de los cuneo en el Bronx, allí les lavan el culo. Quiero que vayas allí y les des una buena a plena luz. ¿Entiendes? ¡Hijo de perra, venga! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He oído llegar varios coches. Mi coche está arriba llorando. Consiguere mío. Dile a tu don lo que todos sabéis menos yo. En el puente. En el puente. Tom, quiero, quiero venganzas. Tienes que convocar a las cinco familias. Se acabó. Polar. ... Quiero garantías por parte de Corrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorror porque tengo mis razones. Soy muy supersticioso. Y si algún accidente le sobreviniese, que juro solemnemente por la salvación de mis coches, que no seré yo el que rompa la paz que hemos concertado aquí. Yo culparía a algunos de los aquí presentes. ¿Cómo estás? Quiero vengan. ¡Hijo de perra, venga! ¡Vamos! 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 Gracias.